Hola, buenos días, hoy ya le dan el alta a Alex, coincide con el día del beso y queremos daros las gracias a todos, a todo el mundo que nos ayuda por el apoyo, la ayuda, el cariño y también a los médicos y las enfermeras que han cuidado también de Alex ¿verdad Alex? si y informaros que hemos encontrado un médico que conoce una doctora que conoce la enfermedad del síndrome Stucherweber y que aunque sea de pago, la tenemos aquí en Valencia y vamos a ayudar a más niños con la enfermedad de Alex para que puedan venir a conocerla y los estabilice como ha estabilizado a Alex con esta crisis tan fuerte un beso a todos